Llevaron al 31 de enero el aislamiento preventivo, o sea que teóricamente seguimos en la misma, que no es la misma, entonces la provincia, es como que a la provincia le tiran el problema, entonces el gobernador hace exactamente lo mismo con los presidentes comunales, diciendo, bueno, ustedes tienen que tomar las medidas precautorias, acatarla y si pasa algo son responsables de ustedes. Entonces es como que tembretan como un ovillo que para cargarlo arriba de un camión tiene que meterlo en un brete y en una manga, y uno está metido en un brete y en una manga. Lo que pasa es que al otro lado no hay un camión de espera. Entonces el mensaje que podemos comunicar desde mi parte es que le digo a toda la gente, respeten lo que dicen por lo menos que ya que dieron un poco de libertad de hacer las fiestas, que sabemos que las van a hacer porque hay otro tipo de fiestas que se les llaman clandestinas y las hacen los jóvenes, que después no han traído los problemas que traen a sus casas, que hagan al aire libre porque se prevé que va a ser una buena temperatura, 15 personas, yo no voy a estar controlando, ni soy yo policía para controlarlos, y le digo a todos, si después hay un vecino que se enoja y hace una denuncia policial y aparece la policía, ya es otro tema. Yo no, en eso la policía está instruida del mismo sistema, que donde hay un movimiento o una denuncia de vecinos, ellos tienen que actuar. Entonces lo más lógico es hacerlo al aire libre, como dice, 15 personas, no voy a contar si son 16, traten de llevarse los utensilios cada uno propios, no compartan, llévense de su casa sus utensilios, sus vasos y demás, y cuídense mucho, y si lo hacen dentro de la casa, abran ventanas, no usen aire acondicionado, porque el aglomeramiento se ha comprobado que el aire acondicionado trae esos problemas, y bueno, y sigo con lo mismo, el respeto de uno es lo más importante porque respetamos al otro. Vieron que todos los días tenemos 2, 3 casos, y eso hace que la proyección siga dándose como es semanalmente, y como te digo, la provincia te baja vos órdenes directivas como diciendo, yo hasta acá llego, ustedes son los responsables de todo, y lo vivimos todas las comunas, eso no hay vuelta atrás. La cantidad de casos en San Carlos Norte, Víctor, en algún momento ustedes estaban preocupados, siguen obviamente preocupados y ocupados, pero ¿ha disminuido, se ha estancado, se ha acelerado? No, mira, el nivel de casos son, bueno, hoy aparecieron 3 casos, ¿no? Ayer era 1 o 4, o sea, pasamos la barrera de los 60, y siempre está, llegamos a tener un estrecho este fin de semana de 3, no más adentro en aislamiento, ahora ya tenemos nuevamente los 9, 10 que viene previamente en mente, el tema es tratar de evitar que esto se escape, y el mensaje de la Ministra de Salud fue muy claro, más allá que digan lo que digan, no hemos llegado al techo de Santa Fe, en lo que es el momento de la pandemia, por eso hacen todos estos decretos y demás, necesidad de urgencia, para que, a ver si la gente toma conciencia, yo creo que todo pasa por uno mismo, no puede ser que todo el mundo sea policía del otro, creo que todos tenemos que respetarlo. Yo no puedo decir nada del pueblo porque el 90% de la gente lo hace, lo cumple, y siempre sabemos aquellos que no respetan, que lo vi diciendo siempre, no respetan, hacen lo que quieren, especialmente con mucha libertad, no usan barbijo, nada, tiene que estar la policía actuando, pero bueno, ya es un tema que está más allá de nosotros, sino que ya es un tema de la policía, ¿no? Víctor, las últimas dos, una evaluación de lo que ha sido este 2020, más allá de la pandemia, digo, para la comuna de San Carlos Norte, para el vecino de San Carlos Norte, para la obra que tal vez se pensaba realizar y hubo algunos inconvenientes o la que se realizó. En el año, dijiste muy bien, más allá de la pandemia hemos tenido la gran suerte o positiva que la gestión que hemos hecho ante el gobierno provincial, especialmente a través de Carlos Cama, el secretario de Comunas, nos da una mano en recibir los fondos necesarios, atrasados que estaban, como para hacer las 3, 4 cuaras que hicimos de cordón cuneta, ripiado, logramos, estamos terminando el famoso camino de allá de que dicen en el nuevo mundo, que es la entrada toda ripiada para los tambos que tenemos en el sector. Hemos mejorado la red eléctrica, hemos ampliado la parte de iluminación de calles, siempre digo que se han vendido lotes, pero esos lotes que se vendieron fueron para tapar realmente agujeros que había anteriormente, que de obras que no se cumplieron y hubo que salir a vender para poder cumplir con el frentista que había hecho los loteos, que era mucho dinero, las inversiones en bombas de agua, bueno, y así se han generado un montón de espacios a medida que van llegando los dineros. Por ejemplo, estamos muy contentos con viviendas, que realmente Juan Manuel Kers nos está dando una mano con la activación, recién Bobite que entró el arquitecto de la provincia, bueno, están certificando todas las casas, las estamos llevando en tiempo y forma, así que calculo que el año que viene las tenemos todas terminadas. Así que bueno, creo que hemos continuado trabajando, nunca el personal paró, que eso es importante, en los peores momentos siempre trabajó, pedió trabajar, y creo que eso para mí es algo muy positivo, que la gente se haya puesto la camiseta en plena pandemia. Y para el año próximo, digo, ¿hay alguna obra que ustedes dicen, bueno, tenemos que arrancar por esto? Bueno, la obra es esencial, bueno, tenemos una obra que gracias a Dios entró en el presupuesto, lo habíamos hablado con vos, de que fue asignado dentro del fondo de 90 millones de pesos para hacer la obra de cloacas del pueblo, que fue una cosa que lo habíamos pedido a Silvina Frana en su momento cuando vino acá a la población, y bueno, parece ser que lo pudo meter. Ahora estamos en búsqueda del expediente correspondiente, que yo lo metí el último mes antes del cambio de gobierno, y quedan siempre los expedientes dando vuelta, por si hay que rectificar alguna o ratificar alguna cosa. Ya tengo la persona especialista trabajando en el tema, así que a partir de enero arrancaremos en eso, porque hay que darle una velocidad importante para evitar que después se quede en el tiempo o en la nada. Si bien la noticia es extraordinaria y muy buena para el vecino de San Carlos Norte de que por primera vez ingresa en el presupuesto a esta asignación de partidas, el tema es en qué tiempo se van a destinar los 94 millones de pesos. Bueno, eso es siempre la incertidumbre, ¿no? Por eso lo que nos propusimos con el técnico referente que va a estar en esto, que es un hombre de la provincia, que ha estado vinculado a la provincia, es la velocidad de tratar de trabajar con el número de expedientes y las ratificaciones y ponerlo ya una vez que está seguro el expediente, ya ha empezado a mover la parte política porque es una erogación muy grande. Y tampoco podemos permitirnos que se vaya a otro año porque después la inflación hace que esos números se vuelvan a producir, que hay que rectificar costos, ratificarlos, no hacerlos. Bueno, es lo de siempre, ¿no? Por eso dijimos que a partir del 3 de enero arrancamos a trabajar fuerte, ya estamos trabajando, el 3 de enero seguimos trabajando para que ya en marzo tengamos bien claro el tema este de las cloacas, ¿no? El estudio ya está hecho, ustedes lo habían presentado... El estudio se rectificó un par de errores que ya tenía, que justamente fue lo que yo presenté, que había unos errores de cotas y de cañerías y el tema de impulsión y los drenados, así que eso está. Pero pasa que ahora en esa maraña de obras atrasadas que hay en provincia, hay que encontrar el expediente. Entonces hay que trabajarlo. Pero todo es así, hay que armarse de paciencia, estar siempre atrás de ellos y tener siempre, digo, la persona adecuada para que el trabajo se movilice. Muy bien. Víctor, muchas gracias. Un saludo si quieren mandarle a los vecinos de San Carlos. Bueno, el saludo que le puedo dar a los vecinos es primero agradecer todo el esfuerzo que han hecho todo el año, creo que lo hemos hecho mancomunadamente. Hemos tratado de no perturbar la actividad económica del pueblo en ningún momento para que se alivie y puedan todo el mundo trabajar. Reconozco que toda la gente cumple con sus deberes de ciudadano y bueno, eso es lo más importante. Al cumplir como deber de ciudadano, considero que nuestra comunidad es la que está avanzando.